Carlos López, director de Radio Cadena Voces, como periodista, ¿cómo ves el proceso eleccionario? Bueno, yo lo he visto hasta el momento con mucha normalidad, es decir, más bien un poco ha asustado que ha habido menos publicidad. Me imagino que haber sido por toda esta creación de lo de la MASI, de la unidad de política limpia. Me parece que eso ha generado un poco, ha mermado un tanto la publicidad de los candidatos y que obviamente han cambiado, al parecer, la fórmula o la misma publicidad, ¿no? Es decir, no están promocionados independientemente, sino que han buscado otro tipo de plataforma publicitaria. ¿Se habla de posibles enfrentamientos? ¿Se habla de un escenario caótico? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que ahí hay que saber detectar, hay que saber discernir ese punto, es un poco complejo, ¿no? Porque suele ocurrir, yo he estado en diversos procesos electorales, no solamente del país, sino que a nivel de países de Latinoamérica, y suele ocurrir que cuando se levanta una atmósfera de fraude, generalmente el que va perdiendo quiere un debate con el candidato que está arriba o viceversa, ¿no? Entonces, esto al final, si no le sale favorecido a determinado candidato, se genera un ambiente de zozobra. Y creo que eso no hay que dejarnos llevar por lo mismo, ¿no? Es decir, esto hay que verlo como una fiesta realmente electoral y tomarlo así. Pero lo que usted menciona, sí, eso es lo que se cierna, eso es lo que se dice, y eso es lo que se puede percibir en algunos grupos. Los liberales dicen que no van a aceptar resultados de transmisión, sino que el conteo de votos acta por acta. Por otro lado, los partidos de oposición que integran la alianza, también dicen que no van a aceptar estos resultados, lo que nos llama a un escenario de problemas. Claro, porque lo lógico, si no van a aceptar, entonces, ¿por qué se van a ir a elecciones? No deberían de ir a elecciones. Es decir, si yo siento que alguien me va a hacer un fraude, o que si yo no voy a aceptar un resultado, esto es sencillo, no me voy. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estén peleando en este momento con alguien que se dice que es una reelección ilegítima? Y lo han aceptado, y lo llaman más bien a un debate. Son cosas que yo no puedo entender de los políticos. Es decir, eso es lo que hagan, confunden al electorado, confunden a sus seguidores, confunden a sus simpatizantes, que definan las reglas claras, van a participar o no en un proceso electoral que les va a hacer un fraude. Pidieron que les cambiaran una compañía, les cambiaron una compañía, ahora dicen que no, que está la misma compañía con otro nombre. Entonces, no sé, hay a veces un comportamiento errático de los políticos, que definitivamente no sé qué es lo que pudiese pasar, pero sí genera zozobra. Gracias. 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 Gracias.